Chu 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 ¿Que dijo? Que si claro que si Que si claro que si, nos corremos, nos corremos Va señoras, decíle Decíle que se quede en el medio Chu 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 Así lo ve la gente Chu 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 Decíle que yo lo presento y el tira la patada del dragón Chu 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 ambulance Señores señores Directamente desde China Tenemos al mejor taekwondista del mundo Y la patada del dragón ¡Ahora! ¡Te mata! ¡Aplauso! Increíble El mejor taekwondista del mundo Fuerte la plaza Decirle que muchas gracias Es que está emocionado El fanático Pero decirle que el señor de rojo Que es otro fanático de él Decirle que el señor de rojo Nos escribió también Arroba hipnotista Y nos dispone